alabado sea el nombre del señor aleluya, gloria al señor bendito Dios vamos a ir a la palabra gloria al señor amén vaya conmigo buscando en primera de Samuel gloria al señor primera de Samuel capítulo 13 gloria al señor cuando usted lo encuentra me confirma con un amén gloria al señor primera Samuel 13 y vamos a leer el verso 5 gloria al señor si usted ve que alguien no tiene biblia compártala con él gloria al señor gloria al señor gloria al señor Cristo vive Cristo viene Maranata no durmieron bien Maranata Cristo viene y de que viene y de que nos vamos aleluya gloria a Dios gloria a Dios pierde la timidez hermano como en el mundo usted si ahí era no tenía vergüenza en el mundo gritaba y apoyaba ahí su equipo y aquí gloria a Dios salto pierde para que no haya vergüenza amén a la nata y de que viene y de que nos vamos gloria al señor ahora sí gloria a Dios todos lo tienen hermanos gloria al señor leemos para la gloria de de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo amén gloria a Jesús entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30 mil carros 6 mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Mignas en Mignas al oriente de Abel cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas en fosos en peñascos en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galaad pero Saúl permanecía aún en Quilcal y todo el pueblo iba tras él temblando iba santo puede sentarse glorificando temblando iba Dios es bueno la guerra contra los filisteos aleluya el terror de los filisteos vamos a predicar bajo el terror de los filisteos miren cuando a Saúl lo ponen como rey Saúl es escogido como rey por el pueblo ungido por Samuel y cuando Saúl es puesto como rey empieza a tener combates batallas y en este capítulo que hemos leído vemos que se enfrenta en una batalla contra los filisteos el rey David gloria al señor que más adelante veremos como fue desechado Saúl y Dios busca a un hombre conforme a su corazón porque el rey que habían puesto desobedece la palabra de Dios vea que en esta guerra en este episodio que hemos leído en esta escena vemos que el pueblo de Israel estaba en aprietos estaba turbado habían miles de soldados de los filisteos que habían rodeado el campamento y muchos de ellos al ver todo este ejército contra ellos miren que Saúl no estaba con ellos Saúl estaba al otro lado pero que hacía Saúl de ese lado cuando debería de estar comandando al ejército de estar dirigiendo al ejército mas sin embargo se atemorizaron y empezaron a esconderse y cuando se esconden hermano le dan una clara una clara situación al enemigo porque cuando un pueblo se atemoriza un pueblo que tiene miedo no avanza para nada un pueblo que tiene miedo y está atemorizado es un pueblo que ya perdió la batalla y vea usted que en este en este campamento todos se fueron a esconder a cisternas se fueron a esconder a peñastos buscaban el escondite más seguro para que los filisteos no los alcanzaran no los destruyera mas sin embargo en donde estaba el líder de ellos no estaba con ellos mas sin embargo saúl hermano que también vemos en varios episodios atemorizado contra los filisteos los filisteos siempre fueron adversarios enemigos contra el pueblo de israel y aquí vemos hermano una clara situación de un pueblo temeroso quien era el pueblo de israel quienes eran esos soldados quienes era el dios de ellos en quien confiaba para que tuvieran miedo alabado sea dios sin embargo la fe de ellos hermano no estaba puesta en dios sino estaba puesta en el líder y el líder no estaba con ellos el líder debería de haber estado ahí con ellos para comandar a los soldados para dejarles saber que hacer pero cuando tenemos un líder miedoso cobarde escondido en la cueva en la cisterna gloria al señor que es lo que le están transmitiendo al pueblo aleluya ay señor el en vez de dar el ejemplo estaba también escondido atemorizado y como podemos tener a uno a un pueblo a unos soldados valientes si estamos viendo que el líder el que debería de estar al frente está acobardado pero vemos que el hijo de saúl jonathan vamos a en el capítulo 13 en el verso 1 había ya reinado saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre israel escogió luego a tres mil hombres de israel de los cuales estaban con saúl dos mil en mitmas y en el monte de de él y mil estaban con jonathan en gaba de benjamín y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas y vea lo que hace jonathan y jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oñeron los filisteos e hizo saúl tocar trompeta por todo el país diciendo oigan los hebreos y todo israel oyó que decía saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de saúl en jizgal todo el pueblo estaba atemorizado todos estaban escondidos y seguían escondidos no hallaban que hacer para enfrentar a los filisteos no hallaban que hacer eran más eran miles de ellos más sin embargo no solamente al ver la multitud de soldados los iba a atemorizar sino que el líder no estaba con ellos y muchos tenían la confianza en saúl pero al ver que no estaba saúl que no había quien dirigiera el el combate o la batalla o hacer algo jonathan toma la decisión de ir al campamento o de hacer estragos en el pueblo de los filisteos nadie se atrevía porque tenía miedo y una persona miedosa para que contar con él una persona con miedo para que llevara a un campo de batalla pero jonathan dice que atacó a los filisteos y hizo estragos en los filisteos entonces cuando los filisteos se dan de cuenta se arman más y empiezan a juntar más soldados y el pueblo de israel más con miedo más temor pero había uno es que siempre hay uno que marca la diferencia siempre hay uno que va a marcar la diferencia al ver que todos los soldados estaban atemorizados jonathan toma la decisión y dice yo voy a ir yo voy a hacer algo no puedo quedarme aquí escondido en una cueva yo no puedo quedarme escondido aquí en un peñasco esperando a que vengan los enemigos a matarme por lo menos voy a embruñar la espada y aunque muera en el campo de batalla pero voy a hacer algo pero voy a hacer algo hay que tomar una decisión alabado sea Dios hermano y quien supuestamente tendría que estar alentando al pueblo a decir a los soldados no sean cobardes sobrelevantes si ustedes pueden ustedes son guerreros miren empuñen la espada vamos pero no estaba ahí el líder no estaba él empujando al pueblo a la batalla con quien contaban ellos cual era el dios de los filoteos Baal los muñecos de acera pero quien era el dios de Israel quien era el dios del ejército de Israel cuando el pueblo está en aflicción y está preocupado y está turbado a veces los pensamientos no lo dejan ir ante la presencia del señor sino que se enfocan más en el problema y en la aflicción en lo que están pasando ellos estaban atemorizados viendo todo aquel ejército hermano viendo todo lo que se les venía encima pero porque no alguien dijo confiárenme en confíen en él él es el dios que nos tiene aquí él es la batalla él saldrá por nosotros no pero hermano no estaba el líder pero estaba Jonathan y Jonathan toma la decisión de decir yo iré y pelearé y hizo estragos cuando hace los estragos Jonathan y empieza a matar soldados se dan de cuenta gloria al señor que habían atacado el campamento de los filisteos y los filisteos empiezan a agrupar y empiezan a llamar más ejércitos y más pueblos y más soldados gloria al señor y los demás que estaban en las cuevas todos orinados todos ahí en las peñacos escondidos no había algo que hacer gloria al señor se imagina hermano gloria al señor todos asustados dicen que unos se regresaron no yo todos me voy y iban con Saúl y que paso vienen muchos ejércitos con la ruta temblando estaban gloria al señor y que hacía Saúl más más temblaba siendo él el líder siendo él el rey siendo él el capitán siendo él el que tenía que empujar a los soldados llegaban a él los soldados temblando de miedo mire ahí en el capítulo 14 verso 1 aconteció un día que Jonathan hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guardición de los filisteos nuevamente ya lo había hecho una vez y nuevamente dice Jonathan al paje de armas acompáñame metámonos nuevamente al campamento de los filisteos pero algo tenemos que hacer no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a que ellos vengan y nos maten no adelantémonos hagamos algo ya lo había hecho una vez pero Saúl mire la estrategia de Saúl le dijo al pueblo no coman nada ni vayan a beber nada hasta que acabemos con los filisteos pero a quien se le ocurre llevar en ayunas a un ejército sin comida sin agua en ayunas vamos empuñe la espada la lanza la flecha los escudos vamos hasta que acabemos con los filisteos entonces vamos a comer hermano en un campo de batalla lo que necesitamos es agua comida para que nos den fuerza más si son frijoles verdad puro hierro vitaminas de hierro hermano y no había dijo y todo aquel soldado que coma es maldito lo maldijo todo aquel que vaya a comer y violan este pacto que vamos a hacer aquí que hasta que acabemos con nuestros enemigos vamos a comer mire hermano eso fue algo que Saúl no consultó con Dios y el detalle y el problema es no consultar con Dios cada vez que nos movamos consultemos con Dios para donde Dios nos quiere llevar consultemos con Dios sabemos que estamos rodeados de filisteos de paganos de liberales no sabemos eso lo sabemos no nos vamos a quedar de brazos cruzados tampoco pero hay que consultar con Dios para preguntarle hacia donde nos dirigimos hacia donde vamos que el Señor nos confirme que el Señor nos hable que el Señor nos dirija porque es importante que en cada campo de batalla en donde las estrategias de guerra es importante gloria al Señor no es solamente de salir a un lugar y por salir no es llevar la dirección de Dios porque cuando es la dirección de Dios que nos mueve hacia un lugar es el que abre la puerta y si él abre no hay diablo que la cierre porque él es el que nos da la estrategia hermano mire que Jonathan le dice a su padre diablo vamos vente todos estaban escondidos en cuevas acompáñenme entremos al campamento de los filisteos y los matamos y se imagina esos soldados bien pálidos más que si eran morelitos estaban blancos hermano blancos estaban de pálidos asustados y Saúl donde está mi papá allá está en la otra en lo más profundo hasta allá abajo está y dice mira allá estaba Saúl escondido de que sirve tener un líder así hermano Saúl el que tenía que dar ejemplo no estaba ahí el que tenía que darle ánimo al pueblo no estaba ahí se imagina y todos los soldados y Saúl allá al fondo estaba pues vámonos con él allá reservemos nuestra vida guardemos nuestra vida con él pero no en el campo de batalla porque todos tenían miedo a morir pero siempre hay uno dijo Jonathan yo no puedo quedarme yo no puedo ser gallina igual que ustedes yo no puedo esconderme como un conejo yo tengo que salir y hacer algo tengo que hacer estrago y hacerles daño y solo fue él y dijo consultemos con Jehová miren lo importante que dijo consultemos a Jehová consultemos con él para que él nos diga si nos entregará a los filisteos o no muy importante dice acoteció un día que Jonathan dijo a su hijo de Saúl dijo a su criado que que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre y para que le vamos a decir ese aguado y está todo miedoso para que le vamos a decir verdad gloria al señor y Saúl se hallaba al extremo de Gaba debajo de un granado que hay en Migrón y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres tenía aguas de espaldas que lo cuidaban y ahí hijo de Anito hermano de Icabot hijo de Phineas hijo de Elí sacerdote de Jehová en Silo llevaba el effort y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido y entre entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado el uno se llamaba Voces y el otro Cene uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mismas y el otro al sur hacia Gaba Gaba dijo pues Jonathan a su paque de armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizá haga algo que va por nosotros pues no es difícil para que va a salvar con muchos o con pocos cuantos iban solo el paque de armas y todo el ejército donde estaban que vergüenza y donde estaban todos los soldados con lanzas espadas escudos pero escondidos en una cueva el rey el capitán del ejército donde está escondido en una cueva de que le sirve ser rey de que le sirve tener el liderazgo si está escondido en una cueva de que sirve y mire dice jonathan jehová no necesita multitud para salvarnos él puede salvar con muchos o con pocos pasemos al jonathan vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos si nos dijeron así esperar hasta que lleguemos a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos mas si nos dijeron así subir a nosotros entonces subiremos porque jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal dijo jonathan vamos a pasar al otro lado pero vamos a pedirle confirmación a dios mire lo importante pedir la confirmación de dios si vamos a pedirle esta señal al señor que sea él respondiendo si no recibimos la señal que le pusimos al señor no vamos a ir pero si dios nos confirma entonces se pasa a dios que fue lo primero que hizo jonathan pero no se suponía que fuera jonathan se suponía que fuera quien saúl pero jonathan hizo lo que su padre no hizo se da cuenta que debería de estar haciendo lo que está haciendo jonathan que era saúl pero lo hizo jonathan y se dirigió y pidió consejo a dios y pidió señal y dijo si esto nos llaman iremos porque que obano ha entregado no digo si subiremos allá y si ellos nos llaman es porque saúl nos nos ha entregado no a mi no me mandó saúl a mi no me mandó el capitán yo estoy pidiendo dirección de parte de dios porque cuando vaya sé que dios no me dará la victoria porque él me mandó de eso se trata que él nos quille que tremendo hermano por eso muy importante la confirmación de parte de dios muy importante que dios nos dirija en todo lo que hagamos porque podemos hermano estar pidiéndole al señor pero si dios no nos habla no contesta para qué hacerlo es como estar en el culto hermano estar en el servicio si no está la presencia de dios de que sirve es como movernos para un lado y para otro ir por todo lado pero si dios no va con nosotros para que movernos porque entonces no vamos a recibir victorias si él no está para qué no sirve de nada si él no está con nosotros no sirve de nada si en el servicio no está dios no sirve de nada el culto por gusto nos movemos y corremos y andamos para acá hay pareas pero si él no está con nosotros de nada sirve de nada confirmación señor los entregarás en mis manos dame la señal usted sabe que usted puede pedir una señal al señor lo han hecho los hombres de dios señor dame una señal pero no no voy a poner una señal de ese en la car todo carnal todo chulé todo en el espíritu no me dice el señor a veces uno uno pidiendo pidiendo confirmación o pidiendo algo que usted esté pasando o algo señor háblame señor háblame aquí te dejo un cuaderno y el lapicero escríbeme dios lo puede hacer claro si lo puede hacer pero sabe que estará pidiendo usted claro pero uno pide confirmación al señor porque 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 contamos con él porque es él el que nos tiene que dirigir no a nosotros hermanos porque a veces también nosotros queremos hacer mucho ve que pablo iba para una ciudad y el espíritu dijo no no es para allá es para allá y le prohibió que fuera para allá es para allá entonces es importante si sentimos de parte de dios movernos para un lado oremos todos juntos que dios va a hacer la obra si dios quiere que esto avance que esto siga creciendo claro que sí pero necesitamos la dirección de dios porque esto no es competencia con nada ni con nadie esto es para que el reino de dios avance para que las almas se salven que fue lo importante hermano como hizo Gedeón también ayer predicamos de Gedeón que hizo Gedeón confirmación que hizo aquí dejó un paño de tela de lana verdad señor confírmame si tú me los entregarás en mi mano si tú me darás la victoria que que amanezca mojadito y de ahí señor perdóname pero ahora que que quédese que todo el rocío ríe de la tierra pero que este no se muerde es importante importante pedir la confirmación de parte de dios si hermano es importante en todo lo que nosotros queramos hacer muy importante mire que que jonathan dice esto le vamos a poner por señal señor si ellos nos llaman nos vamos a mostrar a ellos y si ellos nos dicen venga es porque dios lo entregó en nuestras manos es la señal ahora cuál es la señal de nosotros señor si tú abres la puerta podemos poner una señal porque tú la abriste porque podemos hacerlo y podemos ir pero que más con la dirección de parte de dios una puerta abierta venga aquí estamos gloria al señor si o no si ese ese lema o eso yo siempre le he utilizado puerta que se abra porque dios la abre y ahí es donde uno va cuál es la señal que se abra la puerta esa es la señal cuál es la señal señor abre la puerta tú gloria a dios y eso y eso lo hemos practicado lo hemos orado por años señor donde tú abra la puerta hermano será que puede venir a hacer cuento aquí en mi casa se abrió la puerta gloria a dios se abrió la puerta dios así es pero espero que haya disponibilidad pero si no hay disponibilidad hermano ya se abrió la puerta va a ir mire el que está la puerta santo solo así discretamente mire si es que donde se muevan no podemos mover hay unos pastores del ministerio que están en nor carolina para ver si el obrero de allá se integra y se abre obra en en nor carolina si se abren puertas pero tenemos que esperar que dios abra la puerta porque si dios la abre aunque los demonios quieran cerrarla aunque el infierno quiera cerrarla aunque el diablo se ponga por el medio no hermano eso no hay diablo que la cierre eso es así por eso podemos pedir de parte del señor que el abra la puerta entonces cuando nosotros vemos hermano una persona decidida como jonathan es decir allá está todo el campamento de los filisteos nos tienen rodeados que vamos a hacer que debemos de hacer tomar decisión pero consultando con dios tomar una decisión pero consultando con dios sabemos que estamos rodeados de filisteos estamos rodeados de paganos de liberales claro lo sabemos hasta ellos mismos se están saliendo a evangelizar pero con un evangelio light barato un evangelio anatema un evangelio que no hay cambio santo si hay muchos que están predicando afuera que son estos filisteos claro hay que salir para hablar la verdad de cristo pero hay que pedirle dirección porque donde donde vayamos que el señor salve levante restaure liberte transforme en el nombre de jesús eso es lo que necesitamos pedir confirmación a dios pero necesitamos gloria al señor gente decidida como este jonathan hermano que el que debería de haber estado ahí liderando era saúl pero no estaba gloria al señor se imagina hermano a él se da toda la gloria y toda la honra y no subiremos a ellos mas si nos dijeran así su vida nosotros entonces subiremos porque jehová los ha entregado en nuestras manos y cuando se enseñaron a los filisteos llegaron y empezó la matanza que hizo jonathan jonathan se había convertido en el terror de los filisteos y quien debería de haber estado haciendo eso saúl pero jonathan lo hacía y vino dios y le dio una victoria tremenda pero se imagina todos los soldados escondidos sin comida sin agua temblando pálidos de miedo escondidos en una cueva y solo uno de ellos atacando a todo aquel ejército que terrible verdad y como van a salir los soldados si el mismo saúl les prohibió comer y como iban a vencer es que escondido en una cueva no se puede como van a vencer escondido en una cueva que lo que hay en la cueva cucarachas ratones araña culebra escorpiones que van a estar haciendo en una cueva escondidos en una cueva no se puede obtener victoria estar estancado no se puede tener victoria hay que salir al campo de batalla hay que salir al campo de batalla aleluya terrible no comida no agua no nada y con miedo dios mío como pueden obtener victoria así santo no podemos quedarnos en cuatro paredes hermano yo no aguantaría estar solamente en cuatro paredes aunque dios nos bendiga con un ejército grande la calle el campo de batalla santo allá afuera es el campo de batalla allá donde debemos de llevar la espada predicar la palabra bendito sea el nombre del señor ahí afuera es donde debemos de estar hermano gloria al señor y vemos que después de que lo que hace lo que hace jonathan hermano jonathan regresa al campamento y dios le da una victoria y confunde a todos los que uno de sus compañeros se traspasaba la espada estaban todos turbados y confundidos se mataron entre ellos mismos porque dios los confundió y cuanto necesitó dios cuantos uno dos con el paga de arma que le cargaba las armas ahora usa esta lanza ahora usa esta flecha ahora dejame dame esta lanza ahora usa esta lanza dos hicieron un estrago y hubo una victoria terrible una victoria terrible y cuando y cuando jonathan regresa cuando el pueblo los soldados empiezan a salir de la cueva con hambre que hicieron agarrar las vacas agarrar las cabras las ovejas y las partieron las mataron las desgoñaron a comer con sangre que es abominable ante dios porque pero quien dio la orden como se imagina tener un soldado sin agua sin comida ir a pelear hoy van a ayunar y van a ir a pelear dos días de ayuno y van a ir a pelear físicamente hablando ahora si le damos vuelta a esto y lo aplicamos espiritualmente espiritualmente si no ayunamos es comida si no oramos si no vigilamos si no buscamos a dios vamos debilitados estamos debilitados espiritualmente si o no entonces como vamos a salir al campo de batalla sin ayuno sin oración sin palabra sin someternos a dios para que vamos a salir allá afuera vamos a la burla de todos si porque no hemos no hemos comido del maná del cielo no nos hemos alimentado espiritualmente ahora físicamente Saúl le dice no coma y si nos vamos nos vamos a lo físico hermano un soldado tiene que estar bien alimentado estar capacitado hermano que haga sus ejercicios que esté bien fuerte para cualquier campo de batalla allá y aparte de eso tiene que llevar provisión eso hablando literalmente oiga y cuando cuando regresa regresa Jonathan que él no había oído el mandato que Saúl había dicho y cuando mira al pueblo todos debilitados que te pasa todos pálidos como que no habían comido por muchos días se imagina una persona que no haya comido por muchos días como se agarraron las vacas las ovejas y así se las empezaron a comer del hambre que tenía y eso era abominable ustedes saben que no se puede comer en la sangre porque en la sangre está la vida dice la Biblia si usted le gusta la sangre pida siempre well done bien cocinado así estilo carbón pida si ve usted y dice le llegaron el anuncio a Saúl el pueblo ha pecado contra Dios porque porque está comiendo con sangre la carne han matado ovejas vacas y así la están comiendo pero Saúl llegó y dice bueno esto provino de alguien que ha violado el mandato que yo dije según él llevándosela de muy espiritual Saúl de muy espiritual Saúl por eso es que está haciendo esto por eso que el pueblo ha fallado Saúl llevándosela de espiritual por eso es que estamos de esa manera y dijo Jehová echa suerte sobre nosotros quien ha pecado aquí o sea que quien había comido y faltado la falta quien había cometido esa falta que nadie podía comer hermano pero Jonathan cuando regresó dice que había panales de miel estirando en los árboles y él llevaba una vara y la metió y comió de ella cuando le dijeron a los soldados no hubieras hecho eso porque tu padre juró que todo aquel que comiera iba a ser maldito y iba a matar y dijo bueno y llevó Saúl y dijo quien de ustedes echen suerte sobre nosotros apartó al pueblo por allá y Saúl y Jonathan y cayó la suerte sobre Jonathan dijo dime que se ha hecho si dijo yo he comido de la miel del panal y cuando la comí se abrieron los ojos porque estaba alguien que está débil cuando come se reanima y dijo moriré solamente porque comí de la miel que más si todos hubieran comido no estuvieran debilitados hubiera sido mejor la estrategia hubiéramos acabado con todo si los soldados hubieran tenido fuerza por eso necesitamos fuerza fuerza y como obtenemos fuerza hablando espiritualmente buscando a Dios en ayuno buscando a Dios en oración buscando a Dios queremos hermano que el Señor nos bendiga que el Señor obre en nosotros buscando su rostro buscando su rostro de esa manera y dijo Samuel morirás momento dijo el pueblo como ha de morir Jonathan si no has visto la gran salvación que por medio de él que Dios lo ha usado que Dios lo usó imagínense Dios lo ha usado Dios lo usó para que haya esta gran victoria y ahora lo vas a matar mire Saúl bien espiritual salió Saúl bien espiritual salió Saúl hasta quería matar a su hijo por el mandato que dio porque ese mandato fue en la carne en la carne imagínense un mandato en la carne y todo el pueblo debilitado que terrible hermano por eso es importante tener la dirección de Dios es importante que Dios nos diriga es importante que Dios nos hable que Dios nos diga como hacer las cosas es muy importante a donde quería llegar Saúl con todo eso verse espiritual si Saúl nunca buscó el arca usted ve que a Saúl lo nombran rey y nunca buscó el arca Saúl lo nombran rey y nunca levantó un altar al señor hasta cuando ya después tenía como dos años y el primer altar que hace lo hace mal porque a él no le convenía hacer eso él no tenía que hacer lo que él hizo porque le dijeron espera ahí hasta que yo llegue y le dijo y como el pueblo se estaba yendo se está temblando temeroso no se vayan no se vayan tranquilo hombre yo les voy a permitir hacer de todo pero no se vayan no se vayan hombre yo les voy a permitir aquí que ustedes no voy a hablar de pecado no se vayan por favor muñecos no se vayan bendito Dios no se vayan ya no voy a hablar del adulterio pero no se vayan no me dejen solo no se vayan así estaba Saúl ya no voy a hablar del pecado de aquello que lo lastima de aquello ya no los voy a ofender pero no me dejen solo no me dejen solo ya no voy a ya no voy a hablar de la fornicación si usted anda con dos y tiene amantes yo no voy a decir nada si usted tiene dos yo no voy a decir nada si usted tiene tres novios tres novios yo no voy a decir nada no 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 solo vamos a hablar de que Dios nos ama mucho y que Dios nos da mucho 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 amén pero no se vayan no me dejen solo les voy a permitir hacer todo lo que ustedes quieren toda la fiesta que ustedes quieren las quinceañeras pueden hacer fila les voy a traer un calendario ahí pongan su cumpleaños se los vamos a celebrar todo aquí vamos a poner de todo lo que ustedes quieran pero no se vayan santos santos no se vayan cuántos años le faltan no se ya va a cumplir sus quince pero no se vayan santos madrecita no me dejen solo ese era Saúl dijo no vamos a hacer el altar espérense vamos a hacer el altar hoy si un altar después de que cuando se dice por eso que cuando Samuel lo confronta le dice he cumplido la palabra de Dios y la vaca lo denuncian ahí porque a él se le había dado una orden vas a matar todo de la manera todo mujer vaca niño hasta lo de pecho todo todo lo vas a destruir todo y que si guardaron lo mejor las vacas gordas los coches gordos coches dicen en Guatemala los cerdos los cerdos no se cuantos como le dicen ustedes los cochinitos y guardaron todos aquellos animalitos gorditos y cuando llegó he cumplido la palabra la he obedecido cuando las vacas y que es el desvallido de vacas no es que esa la hacíamos apartado para sacrificio a Jehová tu Dios y todo eso era anatema todo eso era anatema y que es la palabra anatema maldito o sea que vas a presentar algo maldito a Dios no pero no pero no fui yo fue el pueblo quien el pueblo y quien eres tu el rey y quien eres tu el rey pero quien el pueblo el pueblo lo quiso aguantar y yo como yo pues no quiero ser duro con ellos yo les permito a ellos porque si no se me van aleluya es que se me estaban yendo Samuel se me estaban yendo y como se me estaban yendo yo les permití que guardaran todo lo que ellos quisieran todo que lo guardaran que hicieran chicharrones ahí con limón y sal yo les permití todo eso santo gloria a Jesús lo anatema yo les permití es que se me estaban yendo pero que has hecho y porque levantaste un altar un culto con todo lo maldito a Dios santo levantó un culto un altar levantó un altar y le ofreció que le ofreció que le ofreció lo que Dios abominaba lo anatema le ofreció si me imagina usted porque cree que Dios lo desechó por eso porque levantó un altar con sacrificios de animales que estaban malditos que hace hoy Jehová ha cortado tu reino porque por complacer al pueblo por complacer al pueblo el que se me estaba guiando hombre y miren yo los mandé a llamar que vinieran que hoy si vamos a celebrar todo lo que ellos traían del mundo hoy si lo vamos a celebrar pero no me dejen solo por favor santo que tremendo verdad eso es el liderazgo del primer rey de Israel y no solo vemos eso después de que él comete eso allá cuando se enfrenta contra Goliat otra pelea contra los filisteos ¿en dónde estaba Saúl? en la cueva nuevamente y andaba hasta ofreciendo hasta su hija para quien a ver se enfrentaba contra Goliat te crees enfrentar contra Goliat te voy a dar a mi hija de verdad y no nadie no está muy fea no no yo no y nadie quería ir hasta que llegó ¿quién? David que ya Dios lo había visto ya Dios lo había lo había visto y le había puesto el dedo y lo había y había este es el que tiene el corazón conforme al mío pero él estaba escondido por eso que cuando David llega y lo ve todos los soldados otra vez encerrado en las cuevas ¿con quién? con el rey ¿y cómo podemos obtener victorias en una cueva? ¿cómo podemos tener victorias en un cuarto encerrado en cuatro paredes en un lugar en un local eso lo hay? no la guerra es allá afuera la batalla es allá afuera y allá afuera es donde nosotros vamos a ir a pelear la batalla y aunque nos toque que enfrentarnos contra los contra los filisteos contra los paganos contra los liberales hay que declarar en la palabra tal y como Dios dice tal y como Dios manda pero la verdad hay que predicarla más en este tiempo que necesitamos hermanos líderes gloria al señor obrero que predique la verdad de la palabra los que estén encerrados en cuatro paredes en una cueva gloria a Dios alabados sea Dios no podemos estar metidos en una cueva no podemos recibir victorias en una cueva hay que seguir sembrando la palabra gloria a Dios póngase en pie padre y buen Dios que estás venciendo le damos gracias por tu palabra señor en esta hora padre porque entendemos el mensaje de tu palabra señor que seas tú guiándonos señor donde quiera que tú nos lleves en cualquier ciudad que sea usted alabados sea Dios abriendo la puerta abra la puerta señor para que nosotros entremos con la palabra aleluya aleluya no podemos quedarnos encerrados en una cueva gloria a Dios aleluya Dios nos llamó y dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura gloria a Dios aleluya y todo aquel que creyera y fuera bautizado ese será salvo oh gloria al señor necesitamos señor de tu presencia necesitamos tu guianza señor no tema hermano no tema en predicar la palabra no tema quedarse encerrado porque algo pueda pasar afuera no tema si a eso nos llamaron no importa que haya un filisteo hay que enfrentarlo con la palabra porque hay muchos hermanos filisteos que se han introducido filisteos cristianos consignan filisteos que lo que traiga es su mensaje liberal apartando al pueblo necesitamos jonathan aleluya aleluya que se metan a hacer estragos aleluya aleluya les enseñamos gente alevida con la palabra aleluya oh bendito el nombre de Cristo aleluya le damos en toda la gloria y toda la honra hay que hacer estragos en la ciudad donde Dios nos tiene hermano hay que seguir predicando nectum Dios va a levantar ese lugar en nectum allá en nectum Dios abrirá la puerta porque está en las manos de Dios nuestras peticiones delante de Dios aleluya felipe así estragos en toda una ciudad solamente uno así estragos en esa ciudad no era llamado apóstol era el que servía a la mesa era un diácono pero lleno de la presencia de Dios lleno del Espíritu de Dios aleluya felipe así estragos gloria al señor en toda la ciudad predicando la palabra oh gloria al señor danos la victoria señor amado gloria a Dios porque tú estás respondiendo nuestras oraciones señor levantando soldados valientes soldados aguerridos soldados con autoridad llenos de la presencia de Dios llenos del Espíritu de Dios aleluya padre en tus manos ponemos esta ciudad en esto en tus manos ponemos señor que seas tú abriendo las puertas de ese local de ese lugar donde tú nos llevarás padre en el nombre poderoso de Jesús en tus manos ponemos señor nuestras peticiones padre amado que aquí hay un pueblo que quiere hacer tu voluntad aquí hay un pueblo que no quiere quedarse en una cueva aquí hay un pueblo que quiere salir a hacer tu voluntad aleluya oh gloria al señor te adoramos padre te exaltamos Dios gloria a Dios las familias en esta ciudad señor granas padre mira señor la familia de nuestro hermano Francisco padre amado oh gloria al señor úsalo padre levántalo señor en el nombre de Jesús confirma tu llamado señor en el nombre de Jesús sea usted padre amado hablando sea usted confirmando señor en el nombre de Jesús te lo pedimos porque necesitamos señor que usted mande respaldo refuerzo señor o levanta predicadores obreros señor en el nombre de Jesús porque esa es nuestra petición padre mucha es la miez y poco los obreros necesitamos los obreros necesitamos los obreros santo es tu nombre señor necesitamos señor soldados padre que se paren firme levanta señor en el nombre de Jesús levanta padre amado en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos levanta tu obra señor en este lugar levanta tu obra en este lugar señor te pedimos por los jóvenes te pedimos por las familias señor por los hogares alrededor en el nombre de Jesús que tú le bendiga señor que tú añadas las almas que han de ser salvas padre en el nombre de Jesús porque para algo nos llamaste señor y eso es para hacer para hacer tu obra para hacer tu voluntad oh rey del rey señor del señor dale gracias sabiduría señor dale palabra autoridad en el nombre poderoso de Jesús bendiga su obra señor gracias padre santo gracias señor adiós adiós aleluya 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 del señor santo aleluya de bandera el diablo enemigo venga como río adiós